Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas Y ahora estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas Y ahora estamos frente a frente, por todos los adolescentes que se veían sin aplausos Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas Y ahora estamos frente a frente, por todos los adolescentes que se veían sin aplausos Cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado las cosas ¡Vamos! 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 Música Yo quiero recordar que mi tristeza, como el único amor, llámate solo Música 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 No me engañan, no me secaré, y en ese dolor, yo no sé qué hacer, de esa tierra que el hombre que te he hecho, quizás el que tenga, y tanto se lo que haga. ¡Otra vueltecita para el instante! 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 ¡Bravo! ¡No, no! ¡Otra! 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 otra eso es tan rico que yo no lo pruebo